Hola, hola, yo soy Petunia y hoy vamos a dibujar, tan tan, él es Máximo, ya sé que hicimos ya un Máximo, pero a mí me gustó mucho así que quiero hacer otro Y vamos a comenzar, para hacer a Máximo voy a empezar a hacer la carita que siempre hacemos para nuestros muñecos que es como este rectángulo Aquí así, esta va a ser la base de su cara, también para hacer su cuerpo, como ya he venido haciendo voy a marcarlo todo con mi super mágico marcador para que veas los detalles Para el cuerpo voy a hacer como este rectángulo aquí abajo, voy a bajar una línea hacia acá y otra hacia acá y voy a cerrar aquí este rectángulo así de esta forma Ahí ya no me salió todo chaco, así este rectángulo, aquí así, más o menos como a la altura de nuestra cabeza, nuestra cabeza va a llegar más o menos por acá Porque nos falta el cabello, ¿verdad? Entonces este rectángulo o cuadrado más o menos lo vamos a hacer lo mismo a este tamaño aquí abajo O sea, algo aquí así, así Y aparte nos faltan las piernas, ¿verdad? Pero vamos a empezar por ahí Vamos a comenzar con nuestro super mágico marcador Para comenzar a hacer nuestro Máximo primero voy a trazar otra vez las líneas de mi cara De esta forma Este marcador es muy delgadito también, pero espero que si lo veas muy bien Ahí Luego voy a hacer para su barba como le hice la otra vez, voy a hacer nada más esta como U aquí invertida Y yo no voy a hacer tan difícil, solo voy a hacer así unas rayitas Y estos van a ser sus bigotes de su barba Así Tú los puedes hacer si quieres con más cuidadito, yo lo voy a hacer así un poquito rápido Y ahora voy a hacer como esta altura por aquí así Voy a hacer sus orejas Solo voy a hacer estas dos, este, esta formita así Y ahora voy a quedar a esta misma altura que puse sus orejas, voy a hacer sus ojos Dos bolitas En la otra le hicimos lentes negros, pero aquí le vamos a hacer ojitos con bolita Acuérdate de dejar los brillitos de luz Para que se vea más, más bonito Lo voy a rellenar para que lo veas Ahí Ahí hice uno Y ahora voy a hacer el otro Una bolita, otra bolita y rellenito Así de esta forma nos va a quedar Nuestros ojos, así nos quedaron Ahora voy a hacer las cejas Las cejas solo voy a hacer como muchas rayitas, así Y las voy a hacer así de esta forma, muchas rayitas en una línea recta Así, más o menos ¿Ves? Y voy a hacer la otra Solo estoy haciendo muchas rayitas como juntas Como si fuera haciendo gusanitos y luego paso otra vez Esa va a ser su ceja Y aquí voy a hacer unas marquitas porque ya está un poquito arrugadito Así Ahora ya voy a hacer su cabello Para su cabello voy a subir un poquito más mi línea Esta que hice aquí Voy a subirla un poquitito más arriba de la ceja Un poquito más Y un poquito más de este lado, así Y ahora sí, voy a hacer aquí de este lado No en medio, un poquito aquí arriba de su ojo Voy a hacer este puntito Y ahora voy a sacar esta curvita aquí así, hacia acá Y voy a hacer lo mismo del otro lado Pero pues voy a hacer la curva más grande Porque pues está más grande el espacio, así Ese va a ser tu cabello Ahora voy a hacer la parte de arriba Voy a hacer hacia acá Recuerda que tiene un poquito como el cabello largo Aquí así Así lo vamos a perder en la parte de atrás Y el otro lado voy a hacer lo mismo Voy a hacer otra curva hacia allá Y lo voy a pasar por atrás de su oreja Y lo voy a perder así atrás Ahí nos está quedando nuestro máximo Aquí le vamos a empezar a hacer los detalles Con nuestro super mágico marcador Antes de que haga los detalles Voy a hacer con mi lápiz Voy a hacer bien fácil los brazos Para que después lo pasemos con nuestro marcador Solo voy a hacer hasta esta parte de mi rectángulo Un poquitito más arriba de donde acabé Voy a llegar ahí mi triángulo Voy a hacer este triángulo Voy a bajar de aquí Voy a bajar aquí Y luego voy a llegar aquí Y voy a llegar ahí Este va a ser su brazo Y lo mismo voy a hacer del otro lado Lo mismo Igual Y voy a llegar más o menos A la misma distancia Ahí Ahí están sus brazos Estos van a ser sus brazos Ahora sí Vamos a seguir con el detalle de marcador Ya que tenemos aquí Este donde van a pasar sus brazos Donde va a pasar su cuerpo Pues vamos a hacer esto Vamos a marcar este De esta línea hacia acá Voy a marcar esta línea Hacia acá abajo Hacia ahí Voy a hacerla de adentro Hacia mi rectángulo Y lo mismo de este lado De adentro Hacia mi rectángulo Ahí Él tiene un chaleco Entonces necesitamos hacer el chaleco También aquí más o menos A esta altura Voy a poner un puntito Para que veas Ahí Voy a subir una línea Hacia arriba Hacia su barba Como aquí así Y otra del otro lado igual Aquí así ¿Ves? Y ahora voy a hacer como una M Para abajo Y subo aquí arriba Y del otro lado para abajo Y subo hacia arriba Ahí lo voy a perder Él tiene una camisa Así que esta es la forma de la camisa Ahora aquí junto de este Donde subí mi línea Voy a bajar otra línea Hacia este mismo punto Hacia acá Y lo mismo del otro lado Hacia acá Así Y ese es su chaleco Recuerda que tiene pelitos Así que ¿Te acuerdas? Le hicimos unos palitos aquí nada más Como pretendiendo sus pelitos Pues ahí se los voy a hacer Muy suaves Muy suaves Para que no quede tan peludo Ahora ya que tenemos Vamos hasta ahí De nuestro máximo Ahora vamos a hacer los brazos Para los brazos Pues ya los marqué aquí Antes con mi lápiz Pues ya no me voy a bajar Pero voy a bajar hasta aquí No bajes todo No bajes toda la línea Con tu super mágico marcador Porque no lo vamos a ocupar todo Solo hasta aquí Donde estoy marcando Hasta esas puntitas Vamos a bajar Primero voy a bajar este lado Hasta ahí Un poquito más arriba De la marquita que dejé Y del otro lado también Voy a bajar Hasta ahí Porque aquí Voy a hacer Aquí donde llegué Esta rayita que te demarqué Voy a hacer Voy a hacer Su doblez de su camisa Ahora voy a hacer Lo mismo otra vez Pero voy a hacer De adentro Así de esta forma Y del otro lado También voy a hacer Lo mismo Voy a bajar Y voy a ir Curveo ahí ¿Ves? Ahora sí Ya que esta marquita Que usé aquí La voy a poner Acá también Aquí Voy a hacer Así Esta línea Y voy a hacer Lo mismo Del otro lado Así Ahora voy a subir Una línea Así Y del otro lado Voy a hacer lo mismo Así Y ahora sí Voy a cerrar Hacia allá otra vez Y yo también De este lado Voy a cerrar Hacia acá Me voy a pasar Un poquito de brazo ¿Eh? Me estoy pasando Un poquito Es la manga Que está doblada Y la voy a cerrar Ahora sí De este lado Y de este lado También Mira así Nos está quedando Nuestro máximo ¿Ves? Ya nada más Pues como este es el chaleco Este aquí Él está poniendo Sus manos En su cinturita Pero aquí voy a poner Primero su dedito Como el dedito gordo Así Y este lado También voy a hacer Como su dedito gordo Así Y ahora Voy a hacer esta forma Para hacer su mano Voy a bajar aquí Así nada más Una pequeña curva Así No las voy a hacer Muy difícil Tú sabes que Yo las hago muy facilitos Para que te salgan facilitos Así que voy a hacer Lo mismo de este lado Voy a bajar Esta forma aquí Y junto con Lo que es mi dedito gordo Y ya nos quedaron Sus brazos y sus manitas ¿Ves? Está muy muy fácil Ahora vamos a seguir Bajando la línea Que había dejado yo aquí De esta ¿Ves? Mira no llego hasta acá Así que la voy a bajar Ahí Y lo mismo Del otro lado La voy a bajar Muy cuidadito Para no rayonear Todo nuestro dibujito Ya casi que nos queda Lo que voy a hacer ahora Voy a hacer esta Aquí donde llegué Este puntito A donde crucé Todas las líneas Voy a bajar Voy a dejar un espacio Bien pequeñito Bien pequeñito Y aquí a la altura De su dedito Más o menos Voy a hacer esta curvita Aquí así Esta es como Su pancita Las rayitas Desarrugadas De su De su Este Chaleco Aquí voy a hacer otra más Aquí abajito Aquí así Y ahora lo que voy a hacer Vas a ver Vamos a bajar Nuestra línea Aquí así Del chaleco Y aquí vamos a hacer Una pequeña curva Hacia acá ¿Qué quiere decir? Que es como la pancita De máximo Ya ves que estaba Un poquito gordito Ahora sí De esta línea De donde está su mano Y de esta parte Donde está su mano Voy a bajar Primero Aquí voy a cerrar Una letra V Pero al revés Así Y ahora sí Voy a subir Hacia allá Así Voy a juntar Y voy a juntar También del otro lado Voy a hacer lo mismo Voy a juntar Hacia acá Ahí está ¿Ves? Ahí nos está quedando Ya nada más Voy a hacer sus botones Eso voy a hacer Nada más Unas rueditas O unos puntitos Como quieras hacer Voy a hacer uno Voy a hacer dos Y así lo voy a dejar Y ya nos está quedando Nuestro máximo Con su Con su traje Rosadito Bueno no es rosadito Es este beige Con su camisa rosadita Ya nada más Nos faltan Las piernas Las piernas También voy a empezar Con mi lápiz Para que no me equivoque Porque ya ves que me equivoco Tú sabes que me equivoco Así que Más o menos Voy a tomar De altura De su cuerpo Voy a tomar La misma altura De aquí a aquí Y la voy a hacer Otra vez de aquí a acá Y un poquitito Un poquitito Más abajo O sea quiere decir Que por ahí Van a llegar Sus pies Así que ahora Solo voy a hacer Esta marca Aquí del lado Y ya que hice Esta marquita Voy a empezar A hacer sus piernas De este lado Voy a hacer Su pierna Hacia acá Voy a bajar Hacia acá Lo mismo Voy a hacer De este lado Voy a bajar Hacia acá Y como te dije Aquí voy a llegar Así que esta es La pierna De este lado Y voy a llegar Ahí Y voy a hacer Aquí así Voy a hacer Su pantalón Y lo mismo Voy a hacer Del otro lado Voy a abrir Hacia acá Y voy a Cerrar Hacia acá También Su pantalón De esta forma Y ahora Ya nada más Voy a hacer Los pies Y este lo voy a hacer Hacia allá Como del ladito Así Solamente Voy a hacer Su zapatito Y de este lado Así Voy a hacer Su zapatito Y Ya nos quedó Viste Que fácil Que me quedó Ya sé Que no se parece Porque pues es una caricatura De máximo Pero ya nos quedó Ahora sí Vamos a borrar Todas estas líneas Que no vamos a necesitar Y para dejarlo listo Para pintarlo Con nuestros colores Super favoritos De todo el mundo Pues ya está listo Para dibujar Y aquí se me olvidó Decirte que su camisa Lleva unos circulitos Si le puedes hacer Circulitos Bueno si quieres Verdad Pero este dibujo Tiene este Su camisa Circulitos Para pintarlo Así que los puedes hacer Cuando lo vas a pintar O como lo quieras hacer Y así lo pinté yo Mira así Está en la película Espero te haya gustado Mi máximo A mí me gustó mucho La película Se me hizo mucho estosa Así que Me gustó Y quería dibujar A otro máximo Así me quedó Espero te haya gustado No olvides suscribirte a mi canal Dame un like Y ver todos mis videos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.